La apagelación y la pobreza del monte Poggiolo han puesto en peligro sus almas. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Era una trampa para distraernos. En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo. Checo Orsi tiene el fruto. ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí, pero ha logrado huir a las montañas. ¡Voy tras él! ¡No me mates, por favor! ¡Eso es! Yo lo conozco bien. Podría ser su hijo. ¡Estoy contigo! ¡Este está aquí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ven a la iglesia! ¡Cógedle! ¡No puedes estar aquí! ¡Lárgate! ¡Muere! ¡Muere! ¡Aquí no puedes pasar! ¡Fuera, patate! ¡V equivalent! El botín vuelve a tus manos. Merecía la pena. Derravar tanta sangre. Un objeto tan valioso No permanecerá en tu poder mucho tiempo Ya veremos Ya veremos Cuánta miseria nace de la codicia Requiesca Timpache Espera No ¿Quién eres? ¡Alto! ¡No lo abras! ¡No lo abras! ¡Etsiu! ¡Has vuelto! Gracias a Dios ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No No lo sé Uno de mis guardias te encontró en las colinas Cerca del cadáver de Che Gorsi Sí Ya lo recuerdo Espera Había otro hombre Se llevó el fruto ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje Creo que... Le faltaba un dedo Sí ¡Caterina! ¡Tengo que irme! ¡Cuanto antes! Claro Creo que vas a necesitar esto El mapa que mencionó Nicolás Tu marido Mi ex marido, querido Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del códice Quizá recuperes el fruto Pero sin esto nunca encontrarás la cripta Cerca de aquí En unos marjales Hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros Yo empezaría allí Ve Y encuentra a ese maldito monje Creo que te echaré de menos, Caterina Estoy segura de ello Prestar atención A todos los tiempos A todos los tiempos A todos los tiempos Debido al mal uso de los fondos Desde la ejecución del anterior rector La comilón anual Queda can...